Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me los voy a llevar a toda pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llamaba Talía, que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, les damos foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa, y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, ella más si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola, Ella perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola, 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 ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola. Ella perrea sola. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Party, 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 party. Ya, 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 ya Ya me miró al espanto y le vuelvas a llamar Y hasta bóste el celular En lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame Báilame Que la pena se olvide bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaetón Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Hoy te veo diferente No se pa' irte Por fin te tengo de pronto Dime que loco Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!